El museo depende del Instituto de Investigaciones Eva Perón, que preside Cristina Álvarez Rodríguez, que es la Sorira Ñeta, y desde el trabajo del instituto pensamos cómo contar lo que se va investigando. Una de las maneras era hacer una exposición. El año pasado se presentó un libro sobre la Constitución del 49, donde se hablaba de estos derechos, estas inclusiones, estas leyes nuevas que aporta el peronismo a la Constitución, y una es el derecho al descanso. En el año 45 hay un decreto de Perón que después se transformó en una ley en donde todo el mundo tiene derecho a las vacaciones pagas. Nos pareció interesante contar en periodo de vacaciones justamente esto, que las vacaciones no son más un anhelo, sino es un derecho, y también que tiene un respaldo legal, un respaldo jurídico, que están incluidas en la Constitución. Y desde las distintas áreas del instituto fuimos aportando para conformar una exposición en la que hay fotografías, objetos, documentos, diarios, vídeos, incluso hay dos trajes de baño que fueron de Eva Perón, de la época de actriz. Y bueno, nos pareció de alguna manera entre divertido e interesante esto de hablar del veraneo en la ciudad. Cuando todo el mundo se va del veraneo, contarles cómo el veraneo es un derecho de los trabajadores y cómo es una obligación de quien te contrata darte días y dar días pagos. Hasta el 14 de marzo. El horario de visita es de martes a domingo, de 11 a 19 horas, que es el mismo horario en que funciona todo el museo, es decir, todas las salas del museo. Toda la historia de Eva, desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por las distintas etapas que le tocó vivir, desde actriz hasta llegar a encontrarse con Juan Perón y todo el trabajo político que hizo a partir de esa relación. Y la fundación Eva Perón, su origen, su desarrollo, su función, te vas a encontrar. Esto era una casa de tránsito que había creado Eva. En la casa de tránsito se recibía a la gente, sobre todo mujeres solteras con hijos, y permanecían acá, se les buscaba casa, se les buscaba trabajo. Y por otro lado, el resto de todo el recorrido de una vida tan corta, pero tan llena de trabajo, de realizaciones y de reconocimiento. Reconocimiento que hoy es mundial. La 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 de Gracias por ver el video.